Solo andando a darle el dinero, porque ella la fama no tiene cansado. Sigue la red estrellando mi vida, en los 15 segundos te tiene frustrado. Saludo a la gente que hicieron su vuelta, cogieron su tiempo y no he chivateado. Millonario de este lado, lo envidioso tan pelao. En la que tú le das ya yo le di, esto es un relajo para mí. Esto es algo serio para ti, por eso tú no pasas por aquí. Quería bloquearme y ya yo la mentí, me fui atroado y tú cogiste el bleep. Viste la movie, yo me la viví, se me tiran, que fue lo que hice, me la fui, fue. No soy mago, pero se lo truco, si me luco es porque yo me buco. Soy muy fuerte, demasiado corrupto, eso no es culpa mía, o sea, tú fueron legutos. Pa' llegarme no tienen impulso, no hay presión, no le siento el pulso. Estudiantes reproban el curso y para compararse no tienen recursos. Tengo el cuello forrado de hielo, 2500 pisando el suelo. En una mansión, en el matadero, como cinco tigres, 15 cueros. Tú haciendo bultos con cuartos pretaos. Pila de prendas, todo falsificado, sin embargo yo quillao. Con mi cuarto clapao, todo lo tiene planchao, con la cara puzlao. Andando a darle el dinero porque ella la fama no tiene cansao. Tú sigues la red estrellando mi vida, a los 15 segundos te tiene frustrao. Saludo a la gente que hicieron su vuelta, cogieron su tiempo y no he chivateao. Millonario de este lao, lo envidioso tan pelao. En la que tú le das, ya yo le di. Esto es un relajo para mí. Esto es algo serio para ti. Por eso tú no pasas por aquí. Quería bloquearme y ya yo la metí. Me fui atroao y tú cogiste el bleep. Tuviste la movie, yo me la viví. Se me tiran, que fue lo que hice, me la fui y fue. I can't even tell you lo que me pasao, lo cuanto que yo regalao. Niche, I got it by the bill and in a piso tirado y todavía no lo he contado. You niggas is bitches, my niggas, them niggas y tenemos todo controlado. I wish I could tell you niggas how we did it, but really I still don't know how. Now my shit first place. All my shit want to take it. Fuck good, eat great. I had a dick appointment with your bitch. Excuse her, she late. You don't want to be your fate. That's a huge mistake. Solo andando a darle el dinero porque ella la fama no tiene cansado. Sigue la red estrellando mi vida a los 15 segundos te tiene frustrado. Saludo a la gente que hicieron su vuelta, cogieron su tiempo y no he chivateado. Millonario de este lado, lo envidioso tan pelado. La que tú le das ya yo le di. Esto es un relajo para mí. Esto es algo serio para ti. Por eso tú no pasas por aquí. Quería bloquearme y ya yo la metí. Me fui a Trow y tú cogiste el bleep. Viste la movie, yo me la viví. Se me tiran que fue lo que hice, me la fui, fue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!